Hola guapis, bueno bienvenidas una semana más a mi compra semanal. Esta semana ha tocado Mercadona, así que si quieres ver qué es lo que he cogido, quédate conmigo que comenzamos. Ay, ese comenzamos me he quedado casi sin garganta, pero bueno, me sabéis perdonar. Ahora, mirad, esta semana sigo con el plan de enero de ajustar, ya sabéis, el gasto mensual, ir una vez al mes a la carnicería a por todo, el pescado sigo teniendo congelado de la semana pasada y mirad, el total con los gastos de envío incluidos, que ya sabéis que de preparación y envío son 7,21, me he gastado 58,04. Después de ver el resumen de gastos del año pasado, que si no lo has visto te invito a que vayas a verlo, el mes de enero del año pasado también me gasté muy poquito porque iba muy concienciada. Voy a ver si este año no me pierdo y sigo así de concienciada todo el mes. Así que nada, empiezo por enseñaros una cosita de congelado para meterlo al congelador. Mira, es una caja de langostino cocido, un kilo de pescanova, que bueno, pues la he visto y digo, bueno, a mi marido le encanta esto con mayonesa, así que le voy a llevar unos langostinos para que tenga, pero de momento me los llevo al congelador. Los dejo aquí con el pescado, eso soluciona pues un primero, una cena de picoteo, una ensaladita con langostinos, un montón de recetas y la verdad que no estaba mal de precio. Os voy dejando los precios por pantalla, no os preocupéis. Y ahora sigo con frutería. Mira, una bolsa de 2 kilos de mandarina. Ya sabéis, invierno, vitamina C, súper necesaria. Y cuanta más vitamina C natural toméis, pues menos vitamina C en pastillas tenemos que ingerir. Yo tomo unas efervescentes del Mercadona, pero ahora como estoy consumiendo mucha vitamina C en fruta, pues no estoy tomando suplemento. Con eso creo que voy más que sobrada. Bueno, patatas. Aunque patatas tengo en el frutero todavía, he cogido una bolsita de 2 kilos, porque bueno, las que tengo no me ha gustado mucho la calidad, así que estas son origen español también de Alaba. Y bueno, pues eso, una bolsita de 2 kilitos, pues si hago patatas fritas, tener esas mejor que las que tengo, que están un poco pasadas. Una mallita de ajos normales y corrientes, puesto que, oye, misterios de la vida, no quedaba ni un ajo en casa. Estas cosas, como no las compras normalmente porque cunde un montón, pues se me olvida. Luego, aunque todavía me queda alguno también, una mallita con 4 cebollas, que esto siempre es bueno tener para los guisos, las ensaladas y un montón de cosas. Vale, una bolsita pequeña de espinacas baby, es de 100 gramos, es únicamente para una ensaladita de un día, y estas salen súper buenas. Por cierto, recordaros que os dejo abajo el menú de esta semana, en www.maripilidesesperada.com, que si todavía no conocéis la página, os invito a que vayáis a echarla un vistazo, puesto que allí, este es el menú número 60, ya de los que tengo, o sea, hay 60 menús publicados. Fijaros si tenéis ideas para coger. Y muchísimas, muchísimas, muchísimas recetas, que también las lleváis linkeadas, o las podéis buscar tanto en la barrita de la derecha de la página, como en la lupita de abajo del buscador, por categorías las tenéis linkeadas. Ahí tenéis, madre mía, para, pues eso, para coger inspiración. Sigo, una bolsita de los tres pigmentos estos tricolor, que son 600 gramos, rojo, amarillo y verde, pues igual, para las recetitas que vamos a hacer. Luego, indispensable, también en el frutero, plátano de canaria. He cogido 8, estaban a 2,45 el kilo, ha pesado un poco más de un kilo, 3,80. Platanito que no puede faltar. Es parte de mis básicos. Y de frutería, nada más. Bueno, esto es de conserva, pero también es de esta parte. Mirad, judías verdes, que las he cogido así, ya cocidas en bote. Estas planas, me gustan bastante las de la marca Hacendado, no tenía nada en la despensa. Y bueno, pues las he cogido. No tengo ninguna receta esta semana con judías verdes. Pero también es verdad que cuando hago la compra online, como hay que hacer un mínimo de gasto de 50 euros, pues como hay veces que no me llega, pues voy echando cosas. Así que eso que no caduca, fijaros en el 2026 pone que caduca, anda, que no queda. Y ahora ya sí que sí. Venga, pasamos a otra sección un poco menos sana. Lonchas de bacon. Estas me gustan, llevan bastante poco tocino, ¿vale? Son ahumados con madera de haya. Y bueno, salen bastante bien. Las quiero para hamburguesas que tengo un día para hacer. Así que el bacon, que a mi marido le gusta con bacon y queso, como queso tengo en tranchetes, pues andando. Para tener la nevera, chorizo revilla. Estos sobrecitos de, creo que son de 100 gramos, no, 70 gramos. Pues igual, esto a mi marido por la noche, para hacerse un revoltillo de huevos con el chorizo, le soluciona bastante y siempre me gusta tener por la nevera. Y si a él le soluciona eso, a mí me soluciona el queso. He cogido el taquito de queso en mental, que es que me priva. Este queso me vuelve loca. Y uno de los sitios donde más económico estás en el Mercadona. Así que cada vez que compro, aprovecho. Otra cosa que me gusta bastante es el queso de cabra. Este le utilizaré principalmente, pues para las ensaladas. Tengo un día de tomate con queso. Y otro día, la ensalada verde la voy a hacer con espinacas y queso de cabra. Sale buenísima. Sigo. Embutidos. Cerdo de este... Uy, cerdo. Sí, del cerdo es claro, pero no es cerdo. Es chorizo oreado. ¿Vale? Chorizo fresco. Vienen cuatro. Y por ejemplo, pues para las patatas a la riojana que voy a hacer, pues me vienen estupendamente bien. Así que chorizito. Seguimos. Pan de hamburguesa. Este normal, sin pepitas de sésamo ni nada, pequeñito, para el día de las hamburguesas. Vienen cuatro panes y bueno, que yo solo utilizaré tres, puesto que yo no lo como. Dos para mi marido, o sea, no, somos cuatro. Dos para mi marido no, una para cada uno, pero yo no como pan. Así que, bueno, a lo mejor mi marido se come dos y yo ese día como otra cosa, ya veremos. Pero bueno, la bolsita de cuatro hamburguesas para esta semana. Tengo también en el menú, puesto que voy a hacer sopa de cebolla. La verdad es que en realidad la sopa de cebolla la quiero hacer yo, pero ese día tengo una cita médica y no sé si voy a venir con el agua hasta el cuello. Así que por si acaso, he cogido dos sobres de sopa de cebolla, que vienen cuatro raciones. Vienen así, son, es el pack. Son cada uno de 50 gramos y cada pack vale para cuatro raciones. Y bueno, pues si no lo utilizo en esta ocasión, como esto también tarda mucho en caducar, hay una receta de muslos de pollo que me gusta con estos sobrecitos, así que ya lo tengo si no para eso. Plan A y plan B. Sigo, ya no queda nada. Mira, unos mini biscuits con harina integral de trigo al 22% y tienen también sésamo. Bueno, no es harina integral 100%, pero sí es un 22%. Esto no lo consumimos mucho, pero bueno, para alguna tarde que nos hacemos un piscolabis con queso filadelfia, con aguacate, con tomate y con paté, pues me gusta tenerlo. Y he terminado con la comida. Ahora nos va a tocar cosas de drovería y limpieza, que ya sabéis que de eso gasto poquísimo, pero esta vez sí que he picado algo. Mira, en primer lugar, este plumero atrapapolvo, que he comprado el plumero y los cuatro recambios. Yo ya tenía uno, pero la verdad es que estaba destrozadito. Así que bueno, pues creo que lo compré hace dos años, con lo cual ya tocaba renovar. Es muy baratito. Y lo que os digo, viene con cuatro recambios, pero luego los recambios los puedes comprar sueltos. Va fantásticamente bien para así de día a día pasar el plinero o una cosa rápida. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Me parece súper correcto. Y además, eso, que es baratísimo. Luego, un básico que siempre tengo, aunque no utilizo productos comerciales de limpieza, por así decirlo. No utilizo los naturales que yo fabrico, pero este de 70% alcohol, por ejemplo, para los cristales, me gusta muchísimo. Entonces, tanto para limpiar los cristales de las mesas del comedor, como para las ventanas, como para la mampara de la ducha, suelo utilizar este diluido en agua en una pistola. Va fantásticamente bien. Además, me gusta mucho el perfume que lleva, que es perfumado. Es de la marca Bosque Verde. Y este, pues me dura una barbaridad. Y siempre me gusta tener uno. Se me está terminando ya el que tenía, con lo cual, es el recambio. Vale. El spray del 70% alcohol. Esto se puso muy de moda, pues, cuando empezó toda esta lacra que tenemos de bichito. Y, bueno, pues, nosotros lo seguimos utilizando, pues, lo típico, que he entrado a casa de mi suegra, me desinfecto un poco y para adelante. Y, bueno, siempre me gusta tener también uno de reserva, así que como ya me queda poco del que tengo, pues, he cogido otro. Y luego una chuche. Una chuche que no debiera, porque esto, pues, bueno, no es nada saludable. Que son las velas Shine. Y, Mari, ¿por qué esto no es saludable? Pues, porque resulta que estas velas son de parafina. Y la parafina, pues, al final, la respiración para los pulmones no es nada positiva. Con lo cual, yo compré cera virgen de abeja, que yo creo que ya me la habéis visto en otros vídeos, y me hago mis propias velas. El problema es que tardo muchísimo en fundir esa cera. Y me cuesta un trabajo horrible. Así que, de vez en cuando, y estas de chai que me gustan tanto, pues, me doy un capricho y me compro. Este, de vez en cuando, se ha convertido en cuatro velas. La verdad es que tienen un aroma fantástico. Me gustan un montón. Vienen en vasito de cristal, que luego puedo reciclar para mis propias velas. Y, pues, bueno, pues, ya no es algo que uso tan a menudo como antes de saber lo malo que eran las velas de parafina para los pulmones. Y ahora, pues, de vez en cuando. Y listo. Pero, no me reconoceréis que dejan un aroma buenísimo. Así que, nada, cuatro velas de chai. Y ya está, guapis. Esto es todo lo que he comprado esta semana. Como veis, me he portado muy bien. Me he ajustado al presupuesto. Y yo creo que este año lo vamos a conseguir. Vamos a poder, con esa cuesta de enero, y vamos a comer saludable, picar menos, más fruta y verdura y menos chuches. Así que, nada, guapis. Os recuerdo, la página web donde tenéis los menús, que os la dejo linkeada aquí abajo. En Instagram, que me podéis buscar por arroba maripilidesesperada, que aunque me cuesta poco a poco, voy publicando por allí. Y ya sabes, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que es totalmente gratuito. A que me dejes un like si te ha gustado este vídeo. Y si quieres contarme cómo hacéis vosotros para organizaros la compra semanal, me encanta que me contéis aquí abajito en comentarios. Guapis, feliz semana. Chao, chao. Chao, chao.